Tanto el Consejo Insular de Aguas como la empresa pública Sodepal han tomado los acuerdos en la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas y en el Consejo de Administración de la empresa pública Sodepal con el objetivo de incorporarse a esa agrupación de entidades para la geotermia. Es un paso importante que dos entidades de este tipo se unan a través de esa agrupación con otras entidades públicas y privadas para conseguir de un lado las ayudas económicas que provienen del Estado y por otro lado también presentarse a los permisos mineros que ya están en estos momentos en la posibilidad de presentar los correspondientes proyectos para seguir trabajando en algo tan importante para la isla de La Palma va a ser el futuro sin duda alguna y en ello nos hemos empeñado tanto por el Cabildo como por el Consejo Insular como por la empresa pública Sodepal que es la geotermia. Tenemos esas posibilidades reales en la isla de La Palma, va a haber financiación y por tanto nosotros no vamos a quedarnos quietos y con un marcado carácter público vamos a intervenir, vamos a presentarnos a todo lo que pueda ayudarnos a que esa alternativa energética sea una realidad en los próximos años en la isla de La Palma. Gracias.